En este momento nos encontramos con Sergio Orozco, quien es uno de los jugadores del Club Fair Play. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas tardes. Primeramente, gracias por su visita a ustedes. Bueno, aquí es muy gustoso de pertenecer a esta academia, formándome cada día de entrenamiento y, bueno, preparándome para poder ser un jugador profesional. ¿Cuánto tiempo ya que venís entrenando acá? Yo ya los dos años que llevaba a la academia, yo desde que comenzó la academia yo estuve aquí puntualmente todos los días. Hubo algunos días que no pude, pero por motivo de salud no estuve en los entrenamientos, pero di todo de mí para estar en cada día y, bueno, estoy presente aquí y los resultados van a ser obvios, ¿no? ¿Qué diferencia hay de la academia Fair Play con otras academias? Que nosotros le ponemos empeño, bueno, algunos igual le ponen empeño, pero nosotros lo hacemos el fútbol con el corazón, estamos aquí constantemente. Somos pocos, pero los pocos que estamos le damos ganas a cada entrenamiento, ¿no? Hay mucha expectativa con el viaje a Ecuador. Sí, mucha expectativa, todo emocionado con el viaje, tanto del viaje, también la participación en el fútbol y representar bien a Bolivia, ¿no? ¿Qué nos queda? Muy bien, Sergio, nosotros esperamos tenerte nuevamente en una entrevista, también esperar buenos resultados del viaje a Ecuador. Muchas gracias. A ustedes igual. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias!